Si estoy morfando mucho alzado y estoy tomando muchos tragos Si en todos lados hago estragos y no te gusta Si yo soy muy desordenado y dejo todo ahí tirado Si actúo siempre muy zarpado y no te gusta Pues aléjate de mí, aléjate de mí 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 Si no te tiro ni un halago y te critico tu tapado Si me olvidé el aniversario y no te gusta Si no me banco a tu madre y no contesto tus mensajes Si mi vestuario es un desastre y no te gusta Pues aléjate de mí, aléjate de mí 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 Aléjate de mí, aléjate de mí